Banco Santander, tu banco presenta, Crimen, emisor, podcasting. Pozo Almonte es una pequeña localidad en medio del desierto. Todos se conocen o se ubican, por eso cuando algo pasa, todos saben. En agosto del año 2003, cuando una niña de 8 años desapareció sin dejar rastro, la buscaron por cada rincón. Pero un pueblo pequeño puede resultar demasiado grande. Esta es la reconstrucción de ese caso, basado en hechos reales. Un caso que marcó la historia policial chilena. Emisor Studios presenta, Crimen, segunda temporada, paradero desconocido. Segundo episodio, Pozo Almonte, Crimen en el desierto. La escolar que fue secuestrada, violada y asesinada en esta localidad. En el poblado, todos enarbolaron banderas blancas simbolizando la inocencia de la menor y asimismo exigiendo paz y justicia. Justicia, señor. En este pueblo tiene que haber justicia. Esto no puede seguir sucediendo, señor. Justicia. Es todo lo que yo pido porque yo la encontré y yo viví. No sé, yo estoy mal, mal, verla ahora en un cajón. Que lo piden luego, que la justicia, la justicia sabe quiénes son, ¿saben? Y tal como lo señala este testimonio, la policía ya parece tener la identidad del violador y homicida. Y fue así como observaron desde cerca el funeral en que presuntamente participaba el responsable. Del dolor inconsolable de sus padres y familiares y de la pena de la mayoría de los habitantes del norte, fue sepultada Ivania, la niña mártir del desierto. El pesado tráfico de camiones y buses hace vibrar los vidrios de las casas. En medio del pueblo pasa la Panamericana, la Ruta 5 Norte. Desde lejos se ven las luces de las picadas de camioneros, las vulcanizaciones y los talleres mecánicos. Se mezclan con algunos lugares para descansar de la larga ruta y uno que otro bar con luces de colores anunciando su oferta. El desierto más árido del mundo. Pueblo de paso. Desde ahí a una hora por la carretera 16, el camino que los separa de la costa de Iquique. Por mucho tiempo fue conocida como la Ruta de la Muerte. Accidentes producto del exceso de velocidad y las peligrosas curvas que hacían perder el control. Pozo al Monte no tiene más de 15.000 habitantes. Que se mueven en distintos caminos para mover gente al trabajo, entre los pueblos La Tirana, Pica, Guara, las oficinas aletritas abandonadas como Amberstone. El 10 de agosto del 2003, la policía es informada de la desaparición de la pequeña de 8 años, Ivania Barrasa. La madre vive en Pozo al Monte con su pareja y su hija menor. La hija mayor, Ivania, vive en Pica. Estaba ese fin de semana en este lugar debido a la celebración del Día del Niño. Ese domingo de agosto se le pierde el rastro cerca de las 2 de la tarde, cuando es enviada a hacer unas compras a un almacén cercano y luego, nada, ni un rastro. Entre las disputas por la tutela legal de la menor, su hogar y parte importante de su vida estaba en Pica. De las mejores alumnas de su colegio, buena y querida compañera, la niña vivía al cuidado de su abuela. Viajaba sola en micro a Pozo al Monte, a poco menos de una hora de recorrido. Cada fin de semana y festivo, la dejaban en la puerta de la micro y la recibían del otro lado. Ese domingo como tantos lo pasaba con su madre y hermana, y el padre de esta, la nueva pareja de su madre. Por mucho tiempo convivieron con la suegra y el cuñado de su madre en una pequeña casa, hasta que lograron independizarse. El 10 de agosto, se vivía además una fiesta religiosa, la de San Lorenzo, y la gente viajaba entre los pueblos del interior hacia el pueblo de Tarapacá para venerarlo. Ibaña había desaparecido. Se formaron cuadrillas para buscarla en medio del desierto, en cada rincón del pueblo. Linternas en la noche, esfuerzos para ubicarla, la angustia era palpable por el destino de esta pequeña niña. En Pozo al Monte, en Pica, hasta en Iquique, se avisó de la búsqueda. Los medios se enteraron de esta desaparición. El caso comenzó a apoderarse de las portadas. Los titulares de Letras Rojas cubrían el hecho con teorías de su desaparición. Una semana de dolor y angustia. Grupos de vecinos liderados por los familiares, lunes, martes, miércoles, noche y día. La prensa instalada en la zona con despachos diarios a los noticieros centrales. Un país conmovido por el destino de esta menor de ocho años. La participación mía, en este caso en especial, es solamente tomar conocimiento y dar alguna directrice de la investigación. Porque uno, como jefe regional, aunque lo quiera, no puede meterse en el grupo de investigación. Una, porque le quita autoridad al grupo. Dos, porque molesta más que ayuda. Y tercero, todas las decisiones, el grupo, aunque piense que es negro, si el regional dice que es plomo, a lo mejor él tiene razón. Y me despreocupo, o le paso la responsabilidad al jefe regional. Y yo, por política personal, nunca me gustaba interferir en investigaciones. A no ser que me preguntaran. O que yo necesitara saber un avance de la investigación. Pero de la oficina, dar directrices. No ir al sitio del suceso. La prensa puede preguntar en Santiago o en Iquique. A ellos pedían los antecedentes del caso para tener respuestas, pero generales, no en detalle. Porque uno no puede dar información que es propia de la investigación y echar a perder la investigación. Como usted sabe, nosotros en el sitio del suceso recogemos antecedentes que solamente lo sabe la policía y el autor del delito. Ahora, si nosotros como policía damos a entender que el autor del delito le dejó, por decir algo, un pañuelo en la boca, ya todos van a saber que pasó ese detalle. Entonces hay gente que aparece diciendo, yo fui el autor del homicidio porque yo le puse un pañuelo en la boca. Y no es el autor. El detective Fernando Hilavaca da cuenta del procedimiento en este tipo de casos. La policía seguía investigando. Se determinó, de acuerdo a los plazos, el empadronar a todos los vecinos, casa por casa. Se buscó a toda persona con antecedentes de connotación sexual. Más de 20 sospechosos con causas de abuso sexual, violación, fueron llevados a dependencias policiales. Se buscó el rastro en Pica, en los pueblos interiores, en la costa, en Iquique y Alto Hospicio. El jueves 14 de agosto del 2003 se encontró un bulto en las cercanías del cementerio. Un saco plástico con restos humanos. En uno de los cientos de piques mineros y obras de despeje de material entre unas rocas que lo escondían del sol de esa mañana. ¿Cuántas veces pasaron por ahí y nadie lo vio? Era la pregunta que se repetía en los vecinos de Pozoalmonte. La conmoción por conocer la identidad de la víctima se tomó en los despachos en directo de los noticieros nocturnos. Al día siguiente, feriado religioso, la asunción de la Virgen, 15 de agosto y las calles del pueblo volvían a estar silenciosas. El resultado de la autopsia comprobaba la identidad de la víctima. Era el cuerpo de Ivania. Una identificación dolorosa que apagó toda esperanza. Se confirmaba en los siguientes días algunos detalles del caso. Había sido violada y luego le quitaron la vida. Envuelta en un saco y escondida en ese lugar, tenía el cráneo destrozado. Las pampasas de Pozoalmonte se han transformado en un lugar de oración. Hasta el sitio donde fueron encontrados los restos de Ivania Barraza Castillo, de 8 años de edad, llegan numerosas personas para llevar flores y rezar por su alma. Entre ellas está Ana González, la vecina que halló a la niña enterrada en un saco luego de tener un sueño premonitorio con una familiar fallecida. Mi nuera en el sueño me relata que yo concurra al cementerio, que venga, venga, me decía vaya. Yo vine a las 9 y cuarto de la mañana al cementerio, conversé con ella y cuando yo me senté en la tumba de ella, sentía como un calor al lado mío, una brisa. A mí que está acá, porque a mí en el sueño me di salvo. ¿Y cómo estaba cuando cortaron el cuerpo? Estaba, el cuerpo no lo vi, solamente el saco nomás, el saco y cuando se le sale el pelito o algo por ahí. Sus sospechas recayeron inmediatamente en los sepultureros, quienes desviaron su atención indicándole que se trataba de un perro muerto. El 23 de agosto del 2003, finalmente, después de múltiples pericias, se entrega el cuerpo de la niña a su familia y se realiza un masivo funeral. Se exige justicia. Los reporteros sacan testimonios de gente indignada, con sed de justicia. El dolor se vive en la familia, en la comunidad de Pozo Almonte, en Pica y en el país entero. Aquí estamos todos condenados, porque, imagínense, sucede en este pueblo de estos chicos, donde los conocimos todos. Existe un terror generalizado. Los pobladores ven con desconfianza todo desconocido que circula por la localidad, ante el peligro de que se trate del psicópata de Pozo Almonte. La escolar que fue secuestrada, violada y asesinada en esta localidad. En el poblado, todos enarbolaron banderas blancas, simbolizando la inocencia de la menor, y asimismo, exigiendo paz y justicia. Justicia, señor. En este pueblo tiene que haber justicia. Esto no puede seguir sucediendo, señor. Justicia. Es todo lo que yo pido, porque yo la encontré y yo viví. No sé, yo estoy mal, va a verla ahora en un cajón. Que lo piden luego, que la justicia, la justicia sabe quiénes son, ¿saben? Y tal como lo señala este testimonio, la policía ya parece tener la identidad del violador y homicida. Y fue así como observaron desde cerca el funeral en que presuntamente participaba el responsable. Del dolor inconsolable de sus padres y familiares, y de la pena de la mayoría de los habitantes del norte, fue sepultada Ivania, la niña mártir del desierto. En esas cortas dos semanas desde la desaparición y el hallazgo del cuerpo, se vivió una situación paralela y dramática. Tal vez motivado por algunas noticias especulativas que circularon en la prensa, o por los comentarios de vecinos, algunos incluso en declaraciones juradas ante la policía. En casos como este, es complejo equilibrar el tiempo de la desaparición de un menor de edad con las posibilidades de encontrarlo. Son vitales las primeras 24 horas, las 48 horas, y entrando en el límite de las 72 horas en que las cosas se ponen muy complicadas. Es una carrera contra el tiempo. A ese mismo ritmo circularon acusaciones sobre personas que fueron vistas con un saco similar al encontrado con el cuerpo. Testimonios con todo tipo de detalles que no resultaron ciertos. Personas enterrando algo sospechoso. La niña de la mano de alguien que salió del centro penitenciario, que está al frente al local en que Ivania fue vista por última vez comprando. Vecinos de Pica reportando turistas y mochileros que acuden generalmente a las fiestas religiosas. Y luego, armaban situaciones escandalosas. Tiempo antes, se hablaba de la muerte de perros por parte de estos mochileros. Nada comprobado. Muchas de esas declaraciones fueron ratificadas una y otra vez. Banco Santander. Tu banco. Está presentando Crimen. Se pidió cooperación de Santiago para que un médico legista de Santiago, que era el doctor Belletti, nos ayudara con su opinión respecto a la autopsia. Teníamos fotos de la autopsia. Y ahí el doctor Belletti nos dio una vista bastante atrayente que se trabajó. Y en base a aquello se hizo un emparonamiento de todo el pueblo de Pozalmonte. Porque no era entendible de que una chica desapareciera a las doce y media o una de la tarde en un pueblo. Claro, en el norte es común que la gente no esté en las calles, como era en Santiago. Generalmente a esa hora están todos en sus casas. Pero no podía desaparecer sin que nadie se hubiera dado cuenta. Entonces eso fue una alarma de que si hubiese sido alguien desconocido, la chica habría gritado o alguien se habría dado cuenta. Nosotros cuando analizamos los empadronamientos, que fue el día lunes, los colegas de la brigada domicilio me decían, señor, tenemos tres testigos que ven a vecinos trasladando un bulto y declaración firmada. Ven a vecinos que están haciendo un hoyo y tenían un saco grande como de papa con algo adentro. Y ven a vecinos que están ocultando algo parecido a un cuerpo. Tres vecinos diferentes con declaración firmada. O sea, no es que mire yo, pero no hago responsable. No, es que esta gente decía que habían visto al vecino haciendo tal cosa. Que si uno lo tomaba era para llenar la casa y hacer hoyo en todo el patio buscando el cuerpo que el vecino dijo que había visto, que lo enterraron. Entonces había que actuar con mucha mesura para no dar paso en falso. Porque si usted llena una casa, la gente se da cuenta y ya los indican como culpables, que el caso está resuelto y vaya usted a parar esa noticia. No, no se puede. El detectivo y la vaca era jefe regional de la policía de investigaciones y da detalles del proceso policial en este caso. Un vidente vaticinó que estaba con vida en otro lugar que se la habían llevado. Incluso un tiempo antes, durante el proceso del caso del psicópata de alto auspicio en Iquique, había quedado la sensación en la opinión pública de que no actuaba solo. Así que en este crimen también se especuló en varios testimonios de prensa que era de otro psicópata asociado al de alto auspicio de tiempo atrás. Nadie podía salir a la calle tranquilo. Yo siempre veo a un tipo canoso, más o menos 50 años, que siempre me viene a comprar y que anda en una camineta blanca. Yo a él le veo sospechoso porque el tipo viene y anda siempre nervioso y tiene cara de tal, no sé, de psicópata, no sé. Vuegos peritajes médico-legales han permitido establecer que la escolar fue asesinada con golpes de piedras y asimismo fue sometida a abusos sexuales con brutal ensañamiento. Sus restos serán entregados a la familia en seis días, una vez que se establezca científicamente su identidad. Incluso vecinos de alto auspicio, distante a pocos kilómetros de Pozo Almonte, y donde cometió sus crímenes el psicópata Julio Pérez Silva, denuncian que un sujeto ronda a los colegios invitando a las niñas a subirse a su auto. La calma debería llegar en los próximos días cuando la policía tenga los resultados de ADN tomados a los sospechosos de la muerte de Ibania. El imborrable caso del psicópata de alto auspicio, un tiempo antes, era un factor en la relación con la ciudadanía de la región. Lo cuenta el detective Fernando Ilavaca, jefe regional de la PDI, por esos años. A eso súmele que yo tenía la mochila del caso de alto auspicio, que me persiguió en este caso porque había cierto sector de la población que decía ah, fue el violador, porque la gente de Iquique no piensa de que el violador de alto auspicio actuaba solo, siempre pensó que eran varios. Entonces uno de esos varios estaba detenido, el otro estaba... Entonces yo tuve dos o tres casos así que me complicaron porque se pensaba que era el violador de este alto auspicio. En esos tiempos la reforma procesal penal comenzaba a operar en la región de Tarapacá. Las policías debían ajustarse, conocer el rol del fiscal, del defensor, de los jueces. No había espacio para el error, en especial en un caso con interés nacional. Ricardo Lagos Escobar era el primer presidente socialista de Chile y el mes de septiembre se conmemoraban 30 años del golpe de estado de 1973. Sus visitas al territorio nacional eran calculadas para no caer en provocaciones o cualquier efecto que ensuciara un mes tan crucial para el gobierno. El intendente Patricio Zapata y el fiscal regional Claudio Roe estaban permanentemente siendo entrevistados por los medios. Esta era una noticia de connotación nacional. El padre de Ibania había pedido reunirse con el presidente para que encontraran pronto al culpable. El presidente estaría ahí la primera semana de septiembre. El equipo de avanzada de Lagos pedía que los antecedentes del caso estuvieran disponibles para ese encuentro con el padre. Ojalá con resultados concretos para informar a la familia y luego a la opinión pública. Las teorías que se barajan son diversas. Una señala que la menor habría sido asesinada el mismo domingo. Otra indica que Ibania permaneció secuestrada hasta la noche del miércoles. Una tercera hipótesis afirma que fue muerte el domingo y dejada en el lugar del hallazgo el mismo jueves. Estamos rechequeando algunas versiones que se recibieron durante el proceso de investigación. Estamos tratando de confirmar algunas eventuales cuartadas que podrían existir y estamos desplegando todo aquello que resulte necesario para esclarecer bien este hecho. Se está volviendo a revisar el lugar. Se están siguiendo algunas pistas que hemos logrado encontrar hasta el momento. En el plano policial hasta el momento han sido interrogados 5 sospechosos a quienes también se les tomaron muestras de sangre para determinar su presunta participación en los hechos mediante exámenes de ADN. Ninguno de ellos fue detenido. Estas son las reflexiones del detective Ila Vaca en la investigación. El presidente Ricardo Lago iba a ir a la región y el padre le pidió una entrevista, el padre de la víctima. Entonces el presidente hizo lo iba a hacer público delante de la gente. Entonces el presidente tenía que recibir al padre de la hija que había desaparecido, que coincidía con su visita a la región. Y ahí el presidente, a través de su avanzada presidencial, pregunta cómo está el caso, qué le respondo yo. Entonces ahí yo tengo que dar una respuesta de que me estoy jugando mi futuro y el prestigio de la institución. Porque el presidente, bueno, nos lo está preguntando, o sea, con el mayor respeto cualquier otra autoría administrativa. Pero es uno al presidente que tiene una respuesta concreta. Y afortunadamente se le contestó de que esa semana el caso salía y salió, pues salió el día miércoles o jueves. Según los estudios nacionales, en casos de abuso sexual y violación, había cierta discrepancia. Para algunos la experiencia demostraba que el agresor con mayor frecuencia es el padre biológico. En cambio, otros estudios revelaban otros datos, mostrando evidencias de que parientes cercanos como tíos y primos son los reconocidos como agresores. Durante años, el mito del violador extraño se oponía a la constatación de cientos de casos. Algunos casos de alta connotación fueron hechos por asesinos y violadores que no conocían a las víctimas. Pero no era la regla en la mayoría de los casos. Y este no era la excepción. Por lo que desde el comienzo el círculo cercano a la menor era sospechoso. El trabajo silencioso de la policía en busca de evidencias, hechos comprobables científicamente para poner a un sospechoso en el sitio del suceso, se hace de alguna manera más lento en contextos complejos. En este caso se tuvo a decenas de sospechosos con declaraciones juradas inculpando a inocentes, además de un ambiente cargado de especulaciones con equipos móviles instalados en el lugar, por lo que cada día debían tener algún avance en la investigación. Los exámenes de ADN demoraban 15 días aproximadamente en entregar resultados. Los plazos se cumplían. El 3 de septiembre del 2003 se capturó a Miguel Ollenedel Caipa. Conocí a Ivania, pues era el hermano de la pareja de su madre, el cuñado, que se había desempeñado como guardia municipal y recolector de basura en Pozo Almonte. No tenía antecedentes previos, solo un despido de la municipalidad por un cobro elevado del uso de llamadas eróticas. Le apodaban el 700. Las pruebas eran sólidas. No había dudas de que el sujeto había interceptado a la menor y, como la conocía, le pidió que fueran a buscar algo a su casa. Antes de ir a comer con la familia, Ivania conocía esa casa. Su madre y hermana habían vivido ahí. No se escuchó un grito a esa hora, de la siesta, del almuerzo. Nada sospechoso. Ese dato sería clave para la policía. El que se llevó a la niña la conocía de alguna forma. Había que saber cómo era la historia desde que salió del local con la compra del almuerzo. El domingo 10 de agosto, según el relato que configuró la policía, ultrajó a la menor, fue asesinada en algún momento posterior y luego trasladó su cuerpo, en posición fetal, dentro de un saco que escondió en un pique cercano a su casa. El saco de tela plástica se desgarró por el viento del desierto y algunos trozos quedaron a la vista. Por eso fue encontrado días después. El viento del desierto hizo su trabajo. El 6 de septiembre, Ollanedel fue formalizado por violación y asesinato. Una multitud quería hacer justicia por mano propia. Momentos tensos se vivieron en las dependencias de gendarmería. Es trasladado esa noche a la cárcel de alto auspicio. Días después, la prensa titularía que estaba en la misma celda del psicópata de alto auspicio, reviviendo la tesis del socio criminal. Los medios recogían el testimonio del padre de la menor, señalando que había pedido a la policía investigar ese entorno porque su hija nunca se iría con un extraño. La madre declaró que su hijo tenía serias alteraciones mentales. Ollanedel había negado innumerables veces su participación. Estuvo en la búsqueda y cargó el ataúd blanco. Las imágenes de su desconsolado llanto fueron exhibidas una y otra vez. La prensa decía que los exámenes de ADN no eran concluyentes. Hay antecedentes en el sitio del suceso que lo recoge la policía. Entonces, el autor da detalles de cómo comete el homicidio que coinciden con lo que la policía recogió en el sitio del suceso. Entonces, cualquier detalle que no coincida ya no es el autor. Entonces, cuando usted tiene que tomar la decisión si lo ocupa o no, en base a las evidencias encontradas. A veces, estas evidencias no son físicas porque no quedaron. Uno se acostumbra por la serie de televisión de que se construyó una huella, se construyó un proyectil, pero por lo general no se encuentran esas cosas en un sitio del suceso. Entonces, uno tiene que jugarse con otros métodos de identificación, los sistemas de identificación que fundamenten su acusación. Ahora, no olvide usted que toda acusación lleva una carga en los hombros porque usted no se puede equivocar, porque no puede tener en la clase un inocente, ni tampoco a un culpable libre. Ahora, usted acusa, usted presenta las pruebas. El sistema que dice, miren, ¿la recogemos o no son válidas? En diciembre del 2003, la justicia sorpresivamente pone en libertad a Ollenedel. Luego, el 26 de ese mes, la Corte de Apelaciones de Iquique revoca la decisión del juzgado de Pozo Almonte y espera el juicio. Es un hombre que ha dicho que fue presionado por la policía para declararse culpable. El sistema judicial nuevo de esta reforma procesal penal aún debía aceptar sus procesos. Las cosas no son igual que antes. Todo es un nuevo mundo de papeleo. Se deben preparar pruebas. Y eso ocurrió durante el siguiente año, el 2004. El año 2003, se promulgó la ley 19.927, que dentro del nuevo marco procesal, introduce cambios y corrige leyes anteriores. Es una ley muy importante que dice relación con la pornografía infantil. Luego de los escándalos de las redes de pedofilia, la legislación se hace cargo de un vacío que termina por completarse ese año. Entre otras cosas, el Ministerio Público tenía un nuevo marco legal para tipificar la violación. Eso sucedió en medio de la investigación. En septiembre del 2004, la Fiscalía pide reformular cargos para que Ollenedel sea acusado de abuso sexual y homicidio y no de violación y homicidio, como se pidió originalmente. El cuerpo de la menor en las pericias tenía indicios de haber sido golpeado con una roca, pero esa no sería la causa de muerte. Eso fue un hecho posterior para asegurar la muerte por parte del asesino. La policía escondió ese dato para poder interrogar a los sospechosos con una vieja técnica policiaca, un detalle que solo el autor y la policía sabían. En diciembre del 2004, es condenado a presidio perpetuo. Carlos Pinto es uno de los periodistas especializados en casos criminales que tiene múltiples programas de televisión, exitosos y masivos. Además, es escritor. Su gran experiencia entrevistando a una multitud de gente tras las rejas, investigando para recrear casos de la historia policial chilena, no tiene punto de comparación. Conoce los códigos, los juegos de palabras de los sentenciados dentro de la cárcel. Sabe que se cuidan de decir, o no decir, de que algo que pueda perjudicar su estadía en el presidio o en sus causas, no debe ser dicho. El camino que ofrece el programa, más allá de que si yo logro que él reconozca lo que la justicia ya había reconocido, era un gran premio. De verdad no lo era. Porque lo importante, y esto lo sabe la gente, la cámara es muy reportera y acuciosamente reportera en un primer plano donde todos sus gestos, quienes saben leer esas interpretaciones, saben interpretar las gestualidades rápidamente, los psicólogos y analistas concluyen en que el tipo está mintiendo. Y yo no tengo por qué subrayar o comprobar que estaba mintiendo para que él me lo diga. Entonces, en definitiva, cuando yo le pregunto, primero, si él cometió el delito o no lo cometió, vale decir, es culpable o inocente, él tiene todo el derecho a decir que es inocente. Muchos lo hicieron, sabiendo que no hay por dónde, porque la película que acabamos de mostrar queda en evidencia, que no lo es. Pero también eso es digno de análisis. Porque si tú estás viendo que alguien dio muerte a toda una familia que diga inocente hoy día porque el cuchillo, no sé dónde, se cayó en tu mano y tú hiciste salir de la pieza oscura y matar a estas diez personas, no cabe en la cabeza de nadie. Pero da lo mismo, la gente lo entiende. Si el tipo que dice inocente lo califica peor todavía, y es lo que pasa con uno, porque ya lo tiene, le sacó la fotografía ya. Entonces, me da lo mismo a mí que digan que son culpables y inocentes. Lo importante es que las otras preguntas y gestualidades que se hagan, como mucha gente lo veía bajo esa perspectiva, determina que hay una flagrante mentira, que el tipo, lejos de estar rehabilitado, no se va a rehabilitar nunca. Y muchas veces esas cosas apuntaron en su contra porque a la hora de levantar la mano para pedir beneficio, ya quienes habían visto el caso en Gendarmería sabían que estaban frente a una persona que ni siquiera tiene la altura para reconocer lo que hizo. Y mientras eso no acontezca, no hay posibilidad de rehabilitación y por lo tanto, no hay tampoco la prorrogativa de obtener beneficio de ese área. Ellos de alguna manera se victimizan porque ven ahí la obtención de un beneficio y de ahí que cuando tú le preguntas qué responsabilidad tuvo en el hecho que lo tiene privado de libertad, la respuesta es soy inocente. Y a partir de allí todo es confuso. Acostumbran los reos por razones como te explico o por autodefensa a no comentar sus delitos y literal y echar, digo yo, la basura bajo la alfombra por mucho tiempo y si aceptamos esta analogía entenderemos que tanto mentir y echar tanto la basura bajo la alfombra llega un instante en que se arma un pequeño montículo en el cuerpo, se tropiezan a menudo y le hace la vida en carcelaria muy dificultosa en lo personal, en lo que es su vida porque han tenido que mentir para han tenido que mentir justamente para poder vivir con sus pares seguramente y es por eso que cada vez que yo lograba una entrevista con tipos de esa calaña por decirlo así, cuando realmente se enfrentaban a su verdad era muy catártico y te agradecían porque habían vivido cuando tuve una bandera de 25 años con los 10 primeros años mintiéndose para que luego llegue un tipo a entrevistarlo y le da señales de que conoce toda su vida y que el proceso es inequívoco y entonces no me puede vender pomadas y tiene que empezar reconociendo y el reconocer es lo único que permite que tú te des cuenta de la realidad y por tanto poder postular personalmente a un decir de estoy arrepentido y que si es real pues entonces comienza el inicio de una factible recuperación antes imposible negar la realidad no es posible el perdón el programa Mea Culpa exhibido en TV en el 2018 tiene dos testimonios de Miguel Ollanedel el periodista Carlos Pinto lo entrevistó en su celda cumpliendo su condena Honestamente Miguel ¿tú violaste Ivánia sí o no? No Poco con la mano el corazón y como matarla ¿Y asegurarías por tu propia madre la cual dices querer tanto que eres inocente? Me doy la vida por ella ¿Y por ella aseguras que eres inocente? ¿Que eres inocente? Sí Miguel ¿estás arrepentido por todo lo que ha sucedido por haber violado a una niña de siete años? No digo estoy inocente Luego en el programa se da a conocer un testimonio anterior facilitado por la fiscalía en que se puede ver la confesión ante la policía el contraste es evidente ¿Te acuerdas que pasó ese domingo? Estaba en la casa Tú estabas en la casa ¿Y qué hiciste tú? No, yo no no me buscaba tu hermano ¿Cómo se llama tu hermano? Madre con la presencia ¿Te mandaron a? A buscar a la niña A buscar a la niña ¿Qué hiciste tú? No, no hay en la noche ¿Va a encontrarte? ¿Qué hiciste en el pueblo? No hay en la casa Llevaste a la niña a la casa ¿Ya? ¿Y ahí? ¿Qué pasó en la casa? Ahí le dejaste las cachetales en la boca Le dejaste las cachetales y tapaste la boca ¿Por qué? No le pegaste un fuerte No le pegaste un fuerte ¿Por qué le tapaste la boca? Estaba llorando Estaba llorando ¿Por qué lloraba a la niña? No sé No sé ¿Y aquí hiciste tú? No, no la mamá después le bajaste los pantalones ¿Narajaste los pantalones? No ¿Qué mal te bajaste? Los pantalones Los pantalones ¿Y qué hiciste tú? No, estaba jugando Estaba jugando ¿Con quién estaba jugando? Con él ¿Qué jugabas? No jugaba con él no jugaba con mi semen No, no, no Ya, jugabas con tu semen ¿Y la niña se movía? ¿Qué hacía? No, se quedó dormida Se quedó dormida Cuando le tapaste la boca Ya Ya ¿Qué hiciste después? No, no Le negaba Le despertaba ¿Y despertó? No despertaba Ya ¿Qué hiciste después? No, salí ¿Dónde fuiste? A la casa del marido Ya ¿Y qué le dijiste al marido Que no la habías encontrado? Ya ¿Y cuando llegaste a tu casa? ¿Qué hiciste? No, yo desperté lo más Ahora Y la niña Lo trataste de despertar de nuevo Y la niña no se despertó Ya ¿Qué más? Nada Lo trataba y estaba nervioso Y tenía un saco medio Debajo de mi cama ¿Dónde lo tenía? Debajo de mi cama Debajo de mi cama ¿Qué hiciste con el saco? Ahí lo volví para ir ¿Cómo? Lo volví con la niña Lo echaste adentro a la niña ¿Cómo le pusiste el saco? Adentro Adentro así Sí Ya ¿Y la cabeza hacia dónde quedó? Adentro Adentro así también Una niñita al borde del cementerio de Pozo Almonte Todavía recuerda a la pequeña Ibaña Fue levantada ahí Un 18 de agosto del 2003 Crimen es una producción de Emisor Estudios y Relato Dirección y Locución Marco Silva Guión de Paula y la Vaca y Marco Silva Producción Sergio Fortuño Paula y la Vaca y Marco Silva Música Juan Ignacio Ramos Edición Sergio Fortuño Archivo de prensa de Canal 13 Gracias a Fernando y la Vaca Carlos Pinto Y a los expertos y especialistas entrevistados para este programa Todos los derechos reservados Música 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 Emisor Podcasting Banco Santander Tu banco presentó Crimen